Nunca se imaginó, a pesar de que era el profeta más poderoso de Israel Nunca vio lo que habría de acontecer Y cuando la reacción suya se contrapone a la reacción de Dios Usted está mal Las madres solteras aprenden a comportarse varonilmente Por eso algunos se casan y después Todo se derrumba Primera de Samuel capítulo 16 versículo 1 Solamente vamos a leer un versículo Pero yo voy a hablar del verdadero poder Ante una situación de adversidad Primera de Samuel capítulo 16 versículo 1 Dice la palabra de Dios Y dijo Jehová a Samuel Hasta cuando llorarás a Saúl Habiéndolo yo desechado Para que no reines sobre Israel Llena tu cuerno de aceite Dile al que está a tu lado Llena tu cuerno de aceite Y ven Y te enviaré a Isaí de Belén Porque de sus hijos Me he provisto De rey ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Padre en el nombre de Jesús En este momento yo te pido Que toques el corazón De cada hombre, cada mujer Cada joven, cada niño Que en el nombre poderoso De aquel que resucitaste de los muertos Señor Tu obres proezas, milagros Maravillas en este día Solo tú oh Dios Puedes suplir la necesidad De todo aquel Que ha venido hambriento y sediento de ti Por lo tanto Señor Sabiendo que eres fiel a tu palabra Fiel a tu pueblo Fiel a la asignación de tu iglesia Sabemos que en este día Saldremos transformado Por el poder de tu gloria En el nombre de Jesús El que lo crea Diga amén Amén Y ama No, 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 no Hácelo bien fuerte al Señor Aleluya Gloria a Dios Siéntate un momento En días pasados Yo toqué este tema Pero no pude completarlo El contexto de lo que acabamos de leer Es que Saúl es eliminado El rey Saúl es eliminado Y resulta que ese rey Era extremadamente cercano Al profeta Samuel Y oigan bien lo que les voy a decir Samuel nunca se imaginó A pesar de que era el profeta Más poderoso de Israel Nunca vio Lo que habría de acontecer Y oye lo que te voy a decir En este momento Para que te sanes el corazón Hay cosas que Dios No te la va a revelar Punto Y que usted tenga dones Y discernimiento No quiere decir que Dios Le va a revelar todo Samuel era un profeta Poderosísimo Pero nunca vio Lo que iba a pasar con Saúl Saúl es destituido Y la reacción de Samuel Es muy distinta A la reacción de Jehová Y cuando la reacción suya Se contrapone a la reacción de Dios Usted está mal Lo voy a decir otra vez Porque quizás no te diste cuenta Cuando la reacción suya Ante una situación adversa Se contrapone o está en oposición A la reacción de Dios ¿Sabes quién está mal? Tú No Dios Dios siempre está correcto Dios es perfecto Y es por eso que nosotros Tenemos que aprender Alinearnos a Dios Eso es lo que estamos haciendo En este momento En este lugar Cada vez que usted recibe Una palabra de Dios Lo que usted está aprendiendo Es alinearse A como Dios piensa A como Dios se mueve A como Dios reacciona A como Dios Alguien de Y cuando usted reaccione Como Dios reacciona ¿Sabes lo que va a resultar? Lo va a resultar en victoria Cualquier adversidad Que usted tenga Yo no sé a quién fue Que yo vine a hablarle hoy Pero si es a ti Será mejor que digas Amén, amén, amén De repente El profeta Samuel Ante la destitución de Saúl Comienza a llorar Se siente desilusionado Tiene una reacción emocional Digan emocional Si una de las cosas Que tú tienes que entender es Que nosotros somos seres emocionales Pero no podemos reaccionar en emoción Yo voy a dejar que eso Se asiente en este momento Ante las situaciones adversas Usted no puede reaccionar en emoción Usted tiene que ser objetivo Usted tiene que reaccionar en fe Jehová no reacciona emocionalmente Es más Yo te voy a decir una cosa No hay un rasgo De masculinidad Más poderoso Que el ser objetivo Y no reactivo Aquí nosotros vemos a Jehová Reaccionar masculinamente Porque la Biblia dice Portaos varonilmente Y tú quieres ver los objetivos Que tú fueras mujer Que a pesar de tu emocionalidad Que no es mala A pesar de tu emocionalidad Tú te aprendas a comportar Varonilmente ¿Sabes que a mí no me está gustando Lo que está diciendo este tipo ¿Verdad? Las madres solteras Aprenden a comportarse varonilmente En las situaciones más difíciles Ellas Ellas dicen No porque no tengo con quien llorar Ojalá yo tenía un tipo Para crearle una úlcera En este momento Pero no lo tengo Oraré para que llegue algún día Para volver uno loco ¿Por qué? ¿Usted sabe que usted Tiene que echar para adelante? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces Mientras está llorando Samuel El señor está derechito Sin emociones Y ustedes dirán Ay pero que frío Frío no Se llama objetivo Se llama objetivo ¿Usted sabe lo que está haciendo Israel Esta mañana? Está reclutando A todos los hombres Para la guerra Israel no está llorando Ay 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 No van a tirar No Todo el mundo armado Vamos a responder A lo que está pasando Eso es ser objetivo Lloramos Lloramos después Pero ahora hay que batallar Y Jehová responde Diferente a Samuel Totalmente distinto Y si la iglesia Y si la iglesia aprendiera Que uno de nuestros peores enemigos Es algo que nos bendice en momentos Pero que si usted no toma las riendas Termina acabando con usted Y son las emociones Usted no puede hacer decisiones Usted no puede hacer decisiones en emoción Por eso algunos se casan Y después Todo se derrumba Porque se casan en emoción Ustedes han oído de las famosas bodas en Las Vegas 96% de la gente que se casa una noche en Las Vegas Se divorcia ¿Por qué usted se está casando? No porque esta es la persona Para mí Y nos llevamos bien Y tenemos la misma visión La misma asignación La misma mentalidad No Es en un momento No Nada de lo que usted decide en emocionalidad Le va a resultar bien La primera vez que yo prediqué en una prisión La mayoría de los crímenes de las prisiones Fueron crímenes de emoción En un momento de ira Alguien mató a alguien En un momento de estupor Alguien destruyó la vida de alguien Las emociones tienen que controlarlas No las pueden controlar a usted Ante la adversidad Nosotros podemos ver el contraste Entre Samuel y Jehová Samuel te ha vuelto un toño Y yo voy a estar estoico Buenas palabras que la conozcan Porque el estoicismo Fue una vertiente filosófica Que va muy paralela A los principios de la Biblia Marcos Aurelio Era un hombre Que aunque no fue cristiano Obviamente Se alineó a los conceptos De la palabra Y usted tiene que aprender eso Jesús no reaccionaba Al contrario Jesús decía En este momento Yo puedo llamar Legiones de ángeles Que lo maten a todos Pero no lo puedo hacer ¿Por qué? Porque no es mi objetivo Todo lo pensaba Dice que se llevaron a Jesús Para derricarlo Por un precipicio Y dice que Jesús No peleó No batalló No lloró Pasó entre ellos Y se fue Dice que vinieron A ser a Jesús rey Dice que pasó entre ellos Y se fue Porque nada Que no se alineara A su asignación Él lo hacía Él estaba en control Él tenía objetividad Él hablaba Lo que tenía que hablar Y hacía lo que tenía que hacer Sin ningún tipo de emoción Sin ningún tipo de emoción Usted lo suelta Cuando usted entiende Que ya no es su tiempo De estar ahí Y así tiene que ser Toda tu vida Usted no compra una casa En emoción Ni un carro En emoción Usted no se casa En emoción Usted no tiene hijos En emoción Usted no compra Un papi En emoción ¿Cuánta gente No ha comprado Un fuñido perro? Y cuando lo llevan A Mira como me mira Y los perros Los perros De los De los pet stores Le dan clase En Hollywood Tú lo ves Que ellos hacen How Y hacen así Mira y tú dices Oh my God Oh my God Tú lo viste Tú lo viste How How Y tú lo sacas Y el perrito Nada de orinar Y nada de nada Aguantándose Así Para que se lo lleven Así Nada más lo compraste Firmaste ese cheque Lo montaste en el carro 6 años Para sacar El bajo a perro De ese carro Llegó a la casa Rompió todo Se comió a la abuela No encuentramos A la abuela Todo desbaratado Los zapatos desbaratados Todo sucio Todo asqueroso Y tú ¿Cómo lo hice? En emoción Y cuando te cases peor Porque no puedes volver Yo sé que tú quieres Pero no puedes No hay muchos hermanos Diciendo amén Porque saben Que les puede costar La vida La respuesta De Samuel Fue emocional La de Dios Fue objetiva Y cuando Samuel Comienza a llorar ¡Ay! ¡Saulín! 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 Dios no se disculpó No le explicó No lo consoló Le dio una misión ¡Saulín! 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 ¡Apa!